y se va hoy al trabajo buenos días de martes no sé estoy trayendo a pavo al trabajo bueno básicamente se ha traído él y ahora yo me vuelvo a casa no por mucho tiempo porque voy a desayunar a subir el vídeo de hoy y me voy al dentista a la zona donde vivíamos antes aquí se van estos dos sí creo que no os lo he dicho porque he llevado a pavo al trabajo pero básicamente me llevo el coche y está lloviendo entonces ayer llovió todo el día ahora parece que se ha arreglado un poco pero cuando hemos amanecido estaba lloviendo no hemos ido a andar ni nada solamente hemos sacado allí ya que hiciese sus necesidades ha sido muy gracioso que la saca o pavo que iban los perros tal cual no hacer pipí caca y algunos de paseo otro y que iba con sudadera y chubasquero si seguís el canal desde hace tiempo sabéis que odia la lluvia rollo que sale ve que está mojado el suelo y se da la vuelta o sea es capaz de aguantarse muchísimo lo odia odio al agua saludía así que nada eso he llevado a pavo y luego se tarde iré a recogerlo tengo un día de esos de pelos de que no te atiendes voy a hacerme desayunar voy a subir el vídeo y nos vamos al dentista y ya que vamos para la zona antigua os voy a contar un poco después el plan de hacerme el café lo primero y avena a ver a calentita por cierto ya en todos los vídeos tengo que hacer así porque ya no sabemos si tendremos alguna sorpresa 35 semanas 35 semanas y este pantalón sigue estando perfecto me he puesto esto con camisa y ¡Suscríbete! Desayuno, me tengo que hacerme el café, subir el vídeo de hoy, hacer la cama, prepararme y salir. Tenía una hora cuando he entrado, mientras me he hecho el desayuno, choppies, mis cosas. Me queda media hora. Hoy es uno de esos días en los que me pongo los zapatos en el salón, muy a mi pesar. Pero me tengo que sentar para ponérmelo. Me voy a probar esta chaqueta, no sé si os acordáis de ella, supongo que sí. No me la quitaba. Creo que está bien llevar una chaquetilla, porque sí, ¿no? Mis colores. No puedo gilar más, me tengo que ir. De hecho, no tengo arreglo en el pelo, me vais a ver con el pelo así. Lo peor es que yo también me voy a tener que ver. Literal, último sorbo de café. Vamos a dejarlo todo bien recogidito. No puedo salir de casa sin agua. De vuelta en el coche me han... limao. Sí, como limao entre los dientes de abajo, porque los tenía un poco amontonados. Es increíble la mejoría del Invisalign. Yo creo que no hay mejor aparato en el planeta que esta cosa. O sea, es increíble el cambio que tengo en los dientes del año pasado a este. Y ya que he venido a mi zona, voy a aprovechar. En Los Ángeles solo hay un H&M Home. Y está en un centro comercial que hay por aquí. Y luego por aquí están mis Home Goods y mis TG Max favoritos. Y en realidad necesito algo. Bueno, a la H&M sí me gustaría ir. Porque por si hay algo para la habitación del bebé y así, que este fin de semana queremos decorar ya lo último. Las láminas, los cuadros. También me gustaría ir. Y luego el Home Goods en realidad podría no ir, pero es que está cruzando la calle, ¿vale? Entonces es como absurdo que no vaya. Porque los mejores Home Goods, ya os lo he dicho en otros vídeos, están por el Bali. Porque además estoy como en mi tiempo libre antes de ser mamá. Y sepa Dios, igual ya cuando vuelva aquí... Esto lo he dicho por Instagram, no lo he contado por aquí. Pero ya he buqueado mi primera cita médica. O sea, mi siguiente cita en el dentista es con el bebé. O sea, es el 3 de enero con un bebé de menos de un mes. Bueno, depende. No sabemos cuándo va a nacer, pero no sé. Me he puesto súper nerviosa cuando estaba moviendo las citas. Digo, es que no sé cómo va a ser mi vida en ese momento, pero bueno. Y dicho esto, como es una excursión, voy a aprovechar la excursión porque no sé si en mi próxima excursión aquí podré darme el lujo de ir tranquila a ver cosas. Me voy a quedar por esta zona ya que he hecho el viaje y os voy a enseñar todo lo que vea. Literal, es que está al otro lado de la... en frente del dentista. Estoy que no me lo creo. Qué ganas de vlog más. Esos vídeos vendrán más adelante. Pero ahora vamos a ver la zona de bebé. Hay más juguetes que nunca y yo creo que es porque están preparando pues eso. Las navidades. Cómo son estas maracas, esta pandereta y esa flauta, por favor, de ideales. Y esto para limpiar. Me muero. Qué cosa más mona. Por favor, mirad esta cocinita de ratán. Qué cosa más ideal. Para vender chocolate a los niños en la puerta. O para jugar, vaya. Mirad este de flores. Qué cosa más ideal, por favor. De esta en forma de fresa. Me parece monísima. Me he enamorado de este peluche, pero es que la pared ya es de este color. Entonces no va a quedar como yo quiero. Hay un montón, sobre todo un montón de Navidad. Qué cosa más ideal. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. en el parking que recuerdo donde yo venía siempre aparcábamos en el mismo sitio es un parking enorme centro comercial enorme hay un target hay muchas cosas y siempre aparcábamos en el mismo sitio extra y no tantos recuerdos pero tanto recuerda por eso ha puesto a llover otra vez y estoy living o sea me encanta que lleva literal siempre entramos por esta puerta por favor esta se viene a casa 2 y media de la tarde habéis visto como llovía en el valley que pasada ya no llueve y el cielo no está gris o sea está gris pero no está lleno de nubes y como negro que estaba en el otro sitio me he pasado por comida he pasado mi sitio favorito de bagels porque es que desde que supe que iba a al dentista y que igual me quedaba por allí pensabas y si me hace mediodía estás tú que no como otra cosa y no os voy a engañar me comió medio beguel en el coche hablando por teléfono con pavo tiende para adelante de llegar a casa ha sido fans peguen y no me podía aguantar las ganas prometo que iba pensando en esto desde esta mañana así que tengo que comer un poco aquí qué cosa más bueno me lo cogió de cream cheese esto crema de queso que son crema vegana con cebolla pico como como esto está vinagrado pepinillos también que están a vinagrados y tomate prometo que me encanta ahora es como que me da pena haberme comido el otro medio porque es que me encanta que me podría comer tres seguidos así que nada voy a comerme esto y voy a ver cómo quedan y os enseño lo que he comprado porque he comprado unos pomitos y voy a decir que es como quedan los pomos en el mueble del bebé que los voy a cambiar creo que los voy a cambiar porque he encontrado unos en h&m que me encantan a ver qué tal no sé si serán un poco grandes es el pelo que tengo hoy h&m he cogido esto porque cómo no iba a coger esto por favor si habéis visto todos los vídeos incluidos los de verano sabéis que mi hermano y mi cuñado vieron esto en h&m y yo estaba que lo quería lo quería lo quería lo quería pero era muy grande para traérmelo en la maleta me lo planteé y estaba sold out mirarse donde mirarse en la página web en la tienda de hecho me han dicho hoy en la tienda este h&m home es la única tienda de toda california así que hoy he visto es una yi y 100% tenía que estar en la habitación del bebé y la voy a poner como si fuera un cojín lumbar en la cama luego cogió esto preciosa no la tenía fichada ni de internet ni nada vamos básicamente no la voy a sacar es una guirnalda que justo yo le decía a Pau que quería buscar otra guirnalda para acompañar esa y me alegro de no haberme cogido otra de triangulito porque esta me parece preciosa y decime que no son los colores menos el amarillo lo demás son todo colores del cuarto estoy emocionada porque llegué a Pau para enseñarle esto es un libro de recetas que no lo he cogido en h&m lo he cogido en home goods mirad que monada por dentro o sea por fuera no es que me apasione mucho pero por dentro me parece ideal el nombre de la receta el tiempo de preparación para cuánta gente da o cuántos servings los ingredientes y aquí las direcciones y bueno llevamos un montón de tiempo detrás de un librito de esto a nosotros nos pasa mucho ¿no? Pau es muy cocinita y muy buen cocinita es porque abre la nevera con lo que hay en la nevera te salta con algo que está buenísimo entonces yo muchas veces le digo apúntatelo porque esto tenemos que volver a hacerlo y él va como un poco sobre la marcha entonces llevamos un tiempo apuntando unas recetas en el teléfono pero me ha parecido que era perfecto porque llevamos tiempo hablando de tío sería guay tenerlas en papel e ir coleccionando no solamente las que nos gusten que vemos por ahí o que cogemos otra gente sino las que Pau se va inventando o por ejemplo yo con los batidos que también me invento tenerlo todo recogido como nuestro recetario vegano con nuestras recetas favoritas y luego hay otra cosa, espérate me he encontrado estos tiradores de madera pintadita precioso y se me ha ocurrido que es que tío, a ver que estoy viendo las sillas son iguales, como que me parecían más bonitos para dar a esta zona ya os dije que en esta zona yo quería conseguir más color de ahí la tabla, los muñecos el cuadro ese, una vez que se quite esto en fin, está todavía bajo construcción pero los tiradores, aunque son buenísimos son todos de madera y se me había ocurrido ponerlo en vez de estos de maderita estos verdes y así hay algo de más color los voy a dejar aquí para enseñárselos a Pau luego y mirad que precio estaban rebajados a un dólar así que me han parecido estupenda opción mirad que son iguales que este verdecito es que me parecen ideales me encantan y estoy emocionada os he dicho que aquí no estaba lloviendo y mirad que tarde se ha quedado que viento y sigue lloviendo aquí pegadita a la ventana porque la casa de las tinieblas habéis visto como está afuera que gustazo ahora ya no está lloviendo tan fuerte pero sigue lloviendo o sea, si salgo me mojo sigue lloviendo no está chispeando está lloviendo y ya tengo la luz encendida porque aquí pega a la ventana todavía hay luz pero si te metes para allá para la casa de noche he editado el vídeo hasta este mismo momento estoy súper contenta porque así puedo ir grabando y editando y me da mucha pereza son las cuatro y pico pero tengo que salir a por Pau y a por Jiggy acordaos que esta mañana lo sorté y así en el colegio en el trabajo entonces tengo que ir a por ello igual también me hace bastante ilusión porque a Pau le han regalado esto de aquí soy compañero del trabajo ayer o sea, su cumpleaños fue el viernes pero el viernes no fue a trabajar o sea, no fue a trabajar no fue a la oficina porque trabaja desde casa los viernes y los lunes y el jueves que tuvo happy hour que creo que os lo conté o no sé bueno, tuvo una happy hour con los del trabajo le dijeron la semana que viene te traemos una tarta el martes hoy tenía el señorito su tarta me ha dicho que era vegana y todo o sea, que nos hace especial ilusión yo creo también porque como que no tenemos a nadie aquí solo lo hemos celebrado entre nosotros nadie de fuera tiene ningún detalle en realidad porque no conocemos a nadie entonces como que cuando alguien tiene un detalle te hace mucha ilusión ¿vale? y el hecho de que hayan cuidado eso también y que la tarta sea vegana su jefa es un primor además cuando trae donuts o cosas así como para celebrar algo siempre le trae o sea, trae normales y trae veganos o sea, de las dos opciones súper súper mona cuando se enteró de que estábamos embarazados le trajo champán a la oficina trajo champán con alcohol champán sin alcohol y macarons de estos las galletitas a mí no me gustan mucho pero trajo de estos súper mona no sé lo cuidan un montón y bueno me ha dicho que ha sobrado tarta entonces estoy deseando ir a recogerle porque ya sabéis que voy a merendar tarta venga vamos tarta ¿dónde está Giyini? ahí está todo lo que necesitamos en el día de hoy ¿qué tal es el día? ¿qué tal es el día de hoy? ¡hola gato! ¡hola gato! estamos esperando que yo llegue a Pipi pero yo solamente quiero subir yo también pero hombre estaba muy buena estaba muy buena estamos esperando señorita que ilusión imagínate que me hubiera quedado en casa hoy después de que o sea me hubiera olvidado que me la iba a traer pero me lo había dicho ya como como las típicas cosas que se quedan en el aire creías que no te iba a llevar tarta cuando me la dijo era como puede ser que no la traiga pero puede ser que sí bueno lo dejo como varias veces yo te traigo una tarta sí que llevaba tu nombre ¿no? ¿Pau o Pablo? no está muy buena para no ser vegano le ha gustado bastante pues a mi mujer le encantan las reporterías y los cupcakes veganos de ahí están dice que son los mejores más buena que la de Portillo el cerebro de embarazada os iba a decir estábamos desayunando no estábamos desayunando estábamos merendando y ha llegado el repartidor de Amazon y es que tenemos un registry en Amazon y un registry es algo iba a decir muy americano pero le acabo de decir a Pau cualquiera dice que algo es americano porque el plan de parto dicho por mi ginecóloga es una americanada no sé cuánto sé que se hace en España pero que no es la norma porque mi madre mis tías mi suegra mi cuñada que ha dado a Lu este año 2022 como mucha gente no sabía lo que era o no lo ha hecho entonces sé que hay gente que lo hace pero que no es como tan normal como aquí ahí está Pau haciendo cebolla de esta pico que le he dicho que estaba muy buena hoy y me está haciendo cebolla pico total que ha llegado y en Amazon te regalan algo por el registry ha llegado un paquete ¿Puedes explicar qué es el registry? Ah el registry es como una lista lo puedes hacer en Amazon lo puedes hacer en tiendas de bebés hay como diferentes plataformas y cada una te ofrece sus ventajas ¿no? de hacer el registry ahí como que tú durante el embarazo vas añadiendo las cosas que te van a gustar te van gustando te van haciendo falta y es útil por ejemplo la gente lo usa también como regalo de bodas ¿no? como cuando tú pones una lista de las cosas que te hacen falta en tu boda te regalan la gente eligen de ahí ¿no? pues en el baby shower en el bautizo en lo que sea o sin nada sin ninguna fiesta simplemente la gente que te quiere regalar y no te quiere regalar cosas random te preguntan ¿qué te hace falta? ¿tienes un registry? entonces tú mandas el registry y están las cosas que tú quieres las cosas que ya has comprado y las cosas que te quedan por comprar y por ejemplo cuando nace el bebé hay una tienda que se llama uff ¿cómo puedo quedarme sin aire tan rápido? bye bye baby que en esta tienda lo que te quedes sin comprarte tu registry una vez nazca el bebé te lo dejan al 15% total que bueno que Amazon por hacértelo con ellos te manda un regalo ya manda una caja no sabemos si será guay si no será guay no sabemos lo que es literal así que bueno vamos a verlo de descuento mira que mono ¿no? una muselina trae un chupete y un biberón anticólico de estos de Dr. Brown un pijamita parece es buenísimo está chulo ¿te gusta? ¿me queda bien? no, es enorme eso sí de 3 a 6 meses esto es para el culete una cremita como para el culete champú de de Johnson champú de Zeta Peel ¿qué quiere? ver las cosas para su hermano y aquí viene una mantita de estas mira mira cebrita una muselina ¿te hace gustito allí post ducha? ¿sí? sí que sí corazoncito disfruta calentita es la semana del 07 al 13 y oh ah with you there is nothing else to you